Música Yohanesburgo, AP, desconocidos dispararon contra una camioneta que llevaba a miembros de una asociación de taxistas en Sudáfrica, matando a 11 e hiriendo de gravedad a otros 4, informaron autoridades. Música Te podría interesar, precios de langosta en Estados Unidos aún no afectados por aranceles El suceso ocurrió el sábado a la noche entre las poblaciones de Colenso y Benen en la provincia de Coazulu Natal y las víctimas provenían de la provincia de Gauteng, dijo el policía Jane Iker. Música Añadió que las víctimas habían asistido al funeral de un camarada y regresaban a casa cuando ocurrió el ataque, la policía investiga el incidente. Música Las pugnas entre taxistas por el control de rutas a veces degeneran en violencia en Sudáfrica. En mayo, la prensa sudafricana reportó que en un fin de semana 10 personas murieron debido a rivalidades entre grupos de taxistas, en esta nota, Johannesburgo Sudáfrica ataque. Música Música Música